Yo debo confesar y confieso con mucha satisfacción que este millón de euros que la Junta de Castilla y León ha invertido en la ermita de San Saturio, a mí es el desembolso, uno de los desembolsos que más satisfacción he tenido en poder llevar a cabo, porque yo soy incondicional de esta ermita, desde que siendo muy pequeño leí el Santero de San Saturio, yo leí el Santero de San Saturio, era un libro que tenían mis padres, mi madre, en la primera edición que conservo de Castilla, del año 1953, si no me equivoco, y tenía en consecuencia muchas ganas de venir a San Saturio, el libro me había gustado muchísimo, pero yo la ermita no la conocía, me trajeron mis padres, ya yo 14 años, una cosa así, y desde entonces me sigue haciendo la misma ilusión, venir a San Saturio, me hace muchísima ilusión venir a San Saturio, me conecta con mi infancia, me conecta con uno de esos viajes que de niño tienes mucha ilusión por hacer, y que cuando lo haces no te defrauda, sino todo lo contrario, y me conecta con mis padres, claro, de manera que para mí es una maravilla estar en San Saturio, y es un honor, es un honor, haber sido consejero de Cultura, ser consejero de Cultura, cuando se ha llevado a cabo esta intervención, que era imprescindible, que era muy necesaria, yo venía observando que las pinturas estaban deterioradas, estaban deterioradas por dos factores, la acción humana, aquí se han hecho intervenciones en el año 40 me parece, y en el año 77, muy bien intencionadas, pero que crearon problemas, y después por la localización de la ermita, pues evidentemente está pegada a la roca, está la cortada pegada al monte, y eso produce inevitablemente humedades, y había que resolver todas estas cuestiones, es decir, no se tardaba de hacer una intervención más, sino de hacer una intervención definitiva, y yo quiero felicitar a los restauradores, creo que está aquí Doña Rosa, que va a hacer ahora la explicación, la obra ha sido verdaderamente extraordinaria, se ha recuperado la linterna, la cúpula, se han creado esas cámaras para evitar las humedades entre el mortero pistórico y la tierra, el monte, la roca, se han restablecido todos los retablos, y yo creo que es una intervención definitiva, que garantiza el estado magnífico de San Saturio para muchísimas generaciones, es la intervención que había que hacer, yo siempre lo digo, a mí las intervenciones parciales, que a veces son muy efectistas a corto plazo, y que se pueden arreglar con pocos recursos, a mí no me gusta ese tipo de intervenciones, aquí se hicieron todos los estudios que había que hacer, los estudios se vienen haciendo desde el año 19, y cuando se ha intervenido, se ha intervenido con absolutas garantías, y yo creo que el resultado es francamente extraordinario, yo tuve la inmensa satisfacción de subirme a los andamios, y ver las pinturas en los momentos iniciales, y francamente esto es un renacimiento de San Saturio, es un renacimiento de San Saturio, creo señor obispo que la ermita ya abre mañana con normalidad, de manera que estamos en un momento absolutamente extraordinario, vamos a reinaugurar esta renacida ermita, y también quiero decir que lo hemos hecho en colaboración con el ayuntamiento y el obispado, yo soy muy partidario de la colaboración, de la colaboración institucional, y de la colaboración con las asociaciones, con las fundaciones, con las entidades que nacen de la sociedad, y son personas del común, como somos todos nosotros, yo salgo de ahí, ahora circunstancialmente tengo otras responsabilidades, pero salgo de ahí, cuando deje de desempeñar estas responsabilidades, seguiré preocupado por el patrimonio, y seguiré trabajando, seguiré trabajando por el patrimonio, pero esta colaboración institucional para mí es fundamental, y no se trata de poner más, o de poner menos dinero, no es el concepto de colaboración, el que a mí me gusta, y el que quiero resaltar, de manera que todos son buenas noticias. Últimamente yo he venido varias veces a Soria, unas veces se ha sabido, otras veces no se ha sabido, vine a la iglesia de San Esteban de Gormaz, que ha sido también una obra estupenda, pasé una de estas noches por Almazán, para ver esas obras de urgencia que se han hecho, para sostener el palacio, he pasado hace poco por Brías, que es una iglesia que a mí me gusta muchísimo, es una iglesia barroca, sobre un templo románico, y bueno, además la Sima de Brías, también hace muchos años estuve en la Sima de Brías, y yo creo, señor obispo, que de la iglesia, perdóneme que adelante cosas o que vaya sobre deseos, también me gustaría que de la iglesia de Brías nos ocupásemos, porque también he visto algunos problemas en la iglesia de Brías. Se me han olvidado dos cosas, o tres, porque hablamos continuamente de la inversión de un millón de euros, que ciertamente es cantidad, ¿no? Bueno, pues son muchas más las ilusiones que hemos invertido. He olvidado dos cuestiones, cuando dije lo de Almazán, pareciera que hubiese hecho yo la obra de Almazán, y la obra de Almazán ha salido de la Comisión Provincial de Patrimonio, que ha actuado con una diligencia verdaderamente ejemplar, y yo les quiero felicitar y expresar mi reconocimiento, y entre mis últimos viajes a Soria, pues había olvidado uno que me gustó muchísimo, que fue a Bretún, saben ustedes que nos hemos incorporado a la Fundación, con lo que eso supone. Gracias. 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 Gracias.